Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Emoción compartida de millones de cubanos, serían las palabras para definir la llegada de tres héroes a su patria este 17 de diciembre de 2014. Orgullosos de ustedes, por la resistencia que mostraron, por el valor y el ejemplo que representa eso para todos, fueron las palabras expresadas por Raúl al recibir a los tres héroes cubanos. En general estamos todavía emocionados, no sabemos las palabras, pero la que sobra es gracias, la que siempre no puede faltar, muchas gracias. Orgulloso, orgulloso, orgulloso de ustedes, por los 15 años ya que hemos hecho. Y de nuevo, Gustavo, de nuevo a su sol, de nuevo para lo que sea. No hay que dudar, me dice el gran ejemplo que aquí estamos los mismos, para seguir cumpliendo. Y aquí, el esperado encuentro, el de la amada, Adriana y Gerardo. El amor y la espontaneidad en el reencuentro de Ramón y Elizabeth. Les borde de alegría y el orgullo de un hijo ante el regreso de su padre, Tony y Tonito. La ternura infinita de la madre y de la hermana, Mirta y Maruchi. Y en este día especial, el cariño de todos, porque a lo largo de estos 16 años de injustas condenas, todos se han convertido en una gran familia, la familia de los cinco. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y que libraron una dura batalla por el regreso de sus hijos y sus hermanos En el cementerio de Colón, en La Habana, Gerardo dedicó emocionadas palabras a su madre y a su hermana En las flores que Ramón colocó en la tumba de su madre, en el cementerio de La Liza, el más puro sentimiento de un hijo La promesa de que su lucha no fue en vano Creo que hoy cumplo esa parte de la duda contigo Sabes que te amo mucho, siempre te amaré Así que, si te dejo las flores Quizá hoy, que siempre estaré contigo En el barrio fueron recibidos, con la humildad y la sencillez de este pueblo De donde han surgido y surgen los héroes Muchas gracias Ya te lo dije, ya te lo dije ¡Gracias! 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 ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Seguimos hasta delante! ¡No se olvide! ¡Maceo! ¡Seguro que sí! ¡Apacuerte! ¡Maceo! ¡Más alegre ahora porque ustedes lucharon mucho porque nosotros vinimos aquí! ¡Muchas gracias a ustedes! Así que hay que perderle mucha de eso. Mira, aquí está la realidad. Porque hace la revolución, ¿eh? Fueron hispanos. Todos nos fuimos hombanos, ¿no? Y nos sentimos agradecidos por todos ustedes. Por los pueblos, por los pueblos, por los pueblos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí conmigo. ¿Está bien? Que pasen el fin de semana. Gracias a todos, gracias a todos. Nos pasamos 16 años soñando con este día. Y créanme que por mucho que uno se prepare, siempre es una sorpresa. Tenía mucho deseo verlos a todos y pienso ir por el Sarri Fernando y el intermitente a todo que pueda. ¿Había está Luma? ¿Qué esperamos? ¿Tenéis que no se pueda? Ah, voy a ver a Luma, voy a ver a Luma. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la presencia de los cinco héroes en la patria, está la victoria de las ideas, de la espera y la batalla de los cinco, de su familia, de la solidaridad internacional, del pueblo cubano, de sus líderes Fidel y Raúl. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.